Hola que tal gente de Youtube y Facebook que nos ven como están El día de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal Y el día de hoy estamos jugando en la Pimbal amigos de 8 pelotitas Vamos a ver si nos alcanzamos a llevar un buen premio El día de hoy vamos a tratar de hacer un video chido Vamos a tratar de rifarnoslas Vamos a tratar de llevarnos un premio grande amigos Con solo 300 pesos Vamos a ver si podemos ir Alcanzó a caer buena amigos Esta es una de 15 Nos regaló la de 15 y la de 8 amigos Vamos por la de 15 Esta un poco mas complicada Pero le tenemos que pegar mínimo a la 3 Para ver si hervamos el juego Y se metió la 1 amigos Aquí lo cortó Una de esas si se alcanza a meter ya esta buena para sacarla amigos No se si rifarmela Pero solo tenemos 300 pesos Así que no debemos desperdiciar muchas Pero para que nos vayamos con un buen premio Si nos la vamos a rifar amigos Para iniciar con un premio son chingón Tenemos todavía 2 oportunidades Recuerden que aquí están Tienen 3 pelotitas extras En lugar de 2 Como en las de 7 Para que se venga a meter amigos No tenemos alta la apuesta Hijo de las Nos valió cheta La neta no me la rifo Vamos a seguir con el siguiente juego Estaba bueno Pero pues no se No nos conviene amigos Todavía nos insulta Vamos a seguir jugando El premio de las copas Por los que algunos se pregunten Porque tiene una ruleta En la parte de arriba Pues también te cae un premio Por ejemplo ahorita cayó El limón El limón te multiplica tu apuesta Por 30 Si se dan cuenta Estamos jugando 30 pesos 30 pesos en cada jueguito Por 30 Vendría siendo 900 Lo que te daría ese premio Si le pegas a las 6 copas La Pimbal es de 8 pelotas Entonces puedes fallar hasta 2 Pero la verdad es que Si es tan complicado Es la 2 La 7 La 5 La 11 La 16 Y la 15 Ahí está papá Ay wey Yo era preferido La de 35 mil veces Pero como que se metieron Hasta solitas Amigos Mirense como cayeron Me siento robado El día de hoy Vamos a sacarla Amigos No sé si tirarla La 11 Que tal vez sea Lo más factible Vamos a darle Podemos iniciar Con un premio Algo muy bueno Que con esto Ya son mil varos Ay wey Me cae que si La estoy sacando Amigos Es un premio Bastante chido Y eso que con 300 Ahí está papá A huevo Amigos Asomecha Amigos No sé si sacarla Amigos Vamos a sacarla Amigos Ya si perdemos O no Da igual Amigos Alcanzó a caer El premio De 35 Bastante bueno Contento Me voy a ir Me la alcanzó A pagar La que me aplicó La de 6 pelotas Fíjense Ahorita cayó Casi exacto Para el premio De 5 Y no No se metió Vamos a darle La cresta Nos podemos ir Con un vaciadón El día de hoy Hijo de la Si le alcanzó A caer La 1 Amigos Ni modo No sé si Seguir jugando La verdad Que si está saliendo Bien chingón Fíjense Cayó bien chido La 14 Amigos Nos vamos Con el premio De 35 Por 3 Bastante bueno Vamos ganando Que prácticamente Serían 800 Baritos Vamos a echarnos Todavía unos juegos A ver si alcanzamos A pegarle algo mejor Que 800 Es un premio Bastante bueno Vamos a dar la mesa Fíjense Si le hubiéramos Subido a la apuesta Estuviéramos jugando Un poco más La neta Que con esta Nos vamos Vamos a ver Si podemos sacar Unos mil baritos Que la otra vez A la de 7 pelotas Le sacamos Bien chingón Porque vimos Que estaban cayendo Buenos premios Ya nomás Nos regaló Una Amigos Y hace rato No nos regaló Nada Amigos Le pegamos A la 7 Y nos dio El doble La de 35 Hijo de la Si la me la cambió Hasta la 11 Vamos a tratar De rifarlas Amigos Aunque sea Con los premios Bajitos No le hace No hay pierde Pero de que se haga Que se haga Amigos A su mecha Vamos a darle Amigos 2 de 35 Hijo de la Esta ya valió Checho Creo que lo mejor Va a ser No seguir jugando Vamos a jugarle Por 4 Sacarla por 4 A veces A veces Si nos alcanzamos A llevar Todavía Los mil Baritos Que la neta Ya nos ganamos Un premio Bastante bueno Pero no estaría Pero no estaría Nada mal Si nos podemos Llevar algo más Vamos a jugar Que serían Los 100 pesos Bueno Son 140 Y nos llevaríamos 700 Todavía está bien Pasable el premio Toca la sandía Esta ya me regaló Aunque sea de 1 La neta Como que aquí Me acomodo Bien chingón A jugar La de 6 pelotas Si me dio Una arrastrada No me acomode Para nada Amigos Obviamente En muchos casos Depende de tus tiros Que tal Los avientes Pero Pero si Si me acomodo A tirar Aquí Amigos Esta Vamos a ver Que serían 200 Baritos Hijo de la Si Esta buena Amigos Las 6 Serían 3 6 7 Números Seguidos Vamos a sacarla Amigos Vamos a sacarla Amigos Todavía Si le pegamos A las 6 Podemos tirarla A las 9 Se metió Bien feo Me cae Ahí En la del Bonus Todavía Tenemos Oportunidad Es la Primera Extra Que sacamos Pero Este Ya se Está Poniendo Difícil Amigos Es un premio Bueno Todavía Podemos Hacerla De 8 Pero Lo primordial Es pegarle A la de 5 Hijo de las Ya nos vamos A desacompletar De los 1000 Le bajó Bastante Bien Pero Tenemos Hasta el premio De 8 Vamos a sacarla Ya valió Chetos Si no le llevo A pegar Ya valió Chetos Hijo de Asomechame No manches Estaba bien Bueno el juego Fíjense Se vino a atorar Justamente En las 5 Y de Hace rato Por ahí Pasó Amigos Vamos a Seguir Jugando Amigos Ya valió Aquí Me cae En un Solo Jueguito Me vine A atorar Vamos a ver Si no salimos Perdiendo Al final Que ya Íbamos Ganando 800 Pesos Y ahorita Solo 600 Fíjense En ese Jueguito Se fueron 160 3 Extras 120 Más Nuestro Jueguito 160 Se desperdiciaron En ese Juego Amigos Esta era Lo bueno Que me Regaló Solo La de Estados Unidos Lo vine A desacompletar Bien feo Vamos a Seguir Dándole Amigos Sin miedo Alexis Pero todavía No quiere Que nos Llevemos El bonus Ay Güey Buena Todavía Podemos Ganar Con la De 20 Ahí Está Venimos Por un Premio Grande El Día De Hoy Ay Güey Vamos a Sacarla Amigos No me Quedes Mal Por favor Que me Voy En Endrogar Más Yo En Dos Juegos Ahí Está Papá Buena Amigos Era Dos Premiazos Grandísimos El Día De Hoy Amigos Me Cae A Somecha Amigos El Bonus No Está Tan Alto Pero Con Este Nos Vamos Amigos Era Premiazo Amigos Ay Güey Esta Me Cae Que Si Ha Sido Mi Día De Suerte El Mejor Día Amigos Y Hasta Aquí Le Dejamos Amigos Fíjense Fíjense Con 300 Pesos Cayeron Dos Premios Bueno La De 35 Y El Bonus La Neta Que Aquí Si Nos Rifamos Tiros Chingones El Bonus Está En 1690 Nos Daría Como Como 600 Pesos Amigos Si Como 600 Porque La Neta La Estamos Jugando De 4 Bien Bajito Amigos No Manches Pero Premiazo Amigos Güey Como No Han De Ser Tantito Más Creo Que De 600 Como 680 Tal Vez Una Baja Apuesta Amigos Ni Modo Uno Que Vas A Ver Ahí Está Ahí No Amigos Ya La Neta Vamos A Jugar Unos 2 Por 4 Y Nos Despedimos De Este Video Amigos 1500 Bastante Buenos Todavía Teníamos 200 Por Si No Alcanzábamos A Ganar Aquí Los Tengo Pero Pues Lo Bueno Que Si Se Alcanzó A Hacer Vamos A Los Juegos Que Están Cayendo Premios Buenos Y No Hay Que Desaprovechar Estuvo Buena Amigos Fíjense Todavía Creo Que Quedan Dos Extras En El Bonus Todavía Con Dos Extras Y Nos La Rifamos Ahora Si Nos Lo Regalo No Nos Regalo Nada Amigos La Neta Este Es El Último Juegito Porque Puede Que Ya No Queda Nada Y Cuarenta Pesos Nos Sirven Bastante No Vamos Tan Mal La Neta Pero Ya No Me Voy A Arriesgar A Jugar Tanto Porque A Lo Me Tenga El Dinero Hijo De Las Amigos Así Que Ya Se La Saben Amigos Yo Soy Mundo Tragamonedas Y Nos Vemos Hasta Un Nuevo Video No Olviden Dar Like A La Página De Facebook Y Suscribirse A Nuestro Canal De Youtube Nos Vemos Hasta La Próxima Vamos Que Se Deje Caer Con Todo Que Chille Saber No Nos Quedes Mal No Es Mucho La Verdad Bueno Si De Ganancias Fueron Como 1200 Bastante Chudón Buenos Juegos Nos Vemos A B B ¡Gracias!